Actualmente tenemos una ocupación muy positiva en nuestro destino. Llevamos acumulado del mes un promedio del 90%. Estamos prácticamente más de 5 puntos porcentuales arriba de lo que se había estimado para esta época. Ayer cerramos con 88%. Esperemos que esta tendencia positiva se mantenga durante los próximos meses. Los pequeños hoteles tienen un porcentaje acumulado de 70%, 72% para ser exactos. Y esto es un excelente número también. Han sido números mucho más positivos de lo que se esperaba para este año. Y esperemos que esta tendencia pueda continuar. No solamente estemos preocupados por el número de turistas que llegan, sino también que estos turistas puedan irse realmente satisfechos con la atención que les damos y con el servicio que les brindamos.